Mi música para todos ustedes Música Anoche habló de amor Y nos hizo llorar Y nos hizo llorar Y amanecimos Como somos hinchados Pero enamorados Más enamorados Que cuando hacemos El amor Callado Venga Y este peligro Un gran amor Ahora hablamos del amor Este peligro que es dolor Ahora hablamos Nos peleamos Discutimos Hasta ahora Y dijimos Dos, tres cosas Nos record Ahora hablamos Lo aclaramos Lo admitimos Luego mil besos Nos dimos ¿Qué algo hicimos? ¡Qué rico lo mismo! Hablamos del amor, de las cosas que tú, que tú crees De las cosas que yo, de tantas cosas Y así rosa, lo discutimos Y aunque sufrimos, así aprendimos Este peligro, gran amor Hablamos del amor, de este peligro, que dolor A lo que hablamos, nos peleamos, discutimos Y hasta por ahí, dijimos, no te escozco, recorre A lo que hablamos, ya hablamos, ya admitimos Llegó mil besos, nos dimos, lo engo hicimos ¡Qué rico hablamos! Toma Toma, que toma A lo que hablamos, nos peleamos, discutimos Y hasta por ahí, dijimos, no te escozco, recorre Y hasta por ahí, dijimos, no te escozco, recorre A lo que hablamos, cantáramos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!